Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es Pais para viejas. Mira, qué coliflor más bonita. La compré ayer. Vi una receta que se me antoja, pero vamos, es que llevo tiempo queriendo hacerla. Y digo, este es mi momento. Venga, ya la tengo así, medio limpia, claro, entre comillas. Le he quitado toda la parafernalia. Ay, que parecía esto un florero. Y le he quitado también un poquito de tronco. Ahora lo que voy a hacer va a ser sacar arbolico. Yo creo que voy a hacer, porque es bastante grande, ¿vale? Esto pesa tres arrobas. Y lo que voy a hacer, creo que la mitad, ¿eh? Unas migas manchegas al estilo coliflorense para que te las comas sin remordimiento. ¿Eh? ¿Qué te parece? Venga, pues nada, vamos metiendo así el tenecuchi y vamos separando los arbolicos. Ahí, ¿veis? Así. Venga, pues esperadme un poquito. Otro por aquí. ¡Uy, que se me escapa este, por Dios! Vamos haciendo así. Ahí está. Y lo dicho, yo creo que cuando vea más o menos que ya llevo la mitad, entonces ya paro y me guardo la otra porque mi hija la quiere con béchame. Béchame mucho. Ahí lo lleva, ¿ve? Una poquita para la receta que se me ha antojado y es que tengo un capricho de hacerla que no veas y el otro poquito, pues para mi niña, para mi niña que también tiene sus caprichitos. Ahora lo que voy a hacer va a ser lavarla bien lavadita, claro está, escurrirla bien y la voy a picar con una picadora que quede así, pues eso, pues como tipo migas, pero a grosso modo. Ahora te muestro. Pues te explico. Le he quitado bastante parte del tronco porque en verdad lo que más, lo que queremos es lo que es la florecilia, ¿eh? ¿Se me entiende? Y luego me he dado cuenta de que a lo mejor con la picadora me va a quedar demasiado y no, queremos tener algo de textura. Así que aquí con un tenecuchi estoy liada y con paciencia y lo voy a hacer a mano, que se me ha antojado, ¿quieres que te diga? Oye, ¿que tú lo quieres triturar con la picadora? Pues venga, pero tienen que quedar trocitos así a grosso modo y puede que te pases, ¿eh? Venga, pues termino esto, así, y ya pues reservamos, ¿ves? Hacemos como si fuera una cebolla picada, hacemos así como tiras, es que tampoco se tarda tanto, en verdad, ¿eh? Y luego ya pues así, vamos moviendo, girando, para que los trozos, ahí, no salgan muy grandes. Ale, cambio y corto. Bueno, una vez que ya lo tengo picadito, te voy a decir ya los ingredientes que voy a usar, supongo que ya están aquí todos, 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 ¿eh? Y uno que no lo lleva, pero que yo le voy a poner, ¿por qué? Básicamente porque me da la gana. ¡Ay, por Dios, no me hagas reír, que no puedo! Estoy un poco congestionada. Bueno, te cuento, vamos a usar dos cucharadas de aceite de oliva, ¿vale? Para que sea más rica la comida. Un poquito de sal, unos trocitos de jamón serrano, mirad, mirad, color, sabor, qué rico. No sé, tiene que haber como unos, nunca me acuerdo de mirarlo, unos 75 o 100 gramos de jamoncito picado, ¿eh? Por suponido, una hojita, uy, una hoja de laurel, ¿ves? Si es que hay días que no me tenía que levantar. Una cucharadita de pimentón, tres dientes de ajito, ¿eh? Así, nada, ¿cómo se dice? Laminado, no te compliques. Y este, ingredient, ahí, mira qué bonito, ¿eh? Este ingrediente que no está en la receta original, pero que yo se lo voy a poner porque en las migas normales y corrientes yo lo pongo y me encanta. Así que venga, que lo voy a hacer nada así, lo parto por la mitad y en rodajicas. Y cambio y corto, ya está. Pongo el aceite en la sartén, añado los ajitos y el pimiento. De momento, de momento, eso es todo. Como de costumbre, una vez que he acogido temperatura, he puesto el fuego al 7. Lo he removido, lo he tenido, mirad el ajito, ¿eh? Que ya se me está tostando. Unos cuatro minutillos aproximadamente. Y lo tengo ahora mismo ya, el fuego más, más bajito, ¿vale? Para que el jamón no sale, para que el pimentón no se queme y todas esas cosas lo tengo puesto al 3. Así que ahora añadimos el jamoncillo, ahí está. ¡Qué rico por Dios! ¡Qué rico por Dios! ¡Ay, que no se queda nada, hombre! Nada, una vueltecita rápida, ni cambio ni corto, ¿ya veis? Así. Y así podemos rehogar un poquito más el pimentón sin que se nos queme, ¿veis? Lo tengo muy, muy, muy bajito. Ya digo, pues ahora mismo, pues sí, en el 3 está. Ahí está, sin más, voy a añadir la cucharada de pimentón, cucharadita, ¡ita! Una por aquí, que se me ha quedado muy sosa ella, y un pelín más. ¡Ahí! Removemos con alegría y alevosía. Así. ¡Madre mía, cómo huele esto ya! ¡Jesús blendito! ¡Jesús blendito! Y es el momento de añadir todo el tinglao. Espero que no se me salga, ¿eh? Venga, a ver cómo lo hago. ¡Ahí! Y ya es cuestión de ir rehogando, 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 hasta que esté a nuestro gustivir y del consumidation, ¿eh? Y que nos coja ese colorcito del pimentón. Así que yo, de momento, voy a seguir dejándolo en el 3. ¡Ahí! Y con mucha paciencia. ¡Qué espectáculo! ¡Madre mía! Oye, pues otra manera, ¿eh? De comer la coliflor, si te gusta. Que normalmente no la usamos mucho. Por aquello de los olorcillos, y eso que suelta, pero... ¡Uy, que me estoy enrollando mucho! ¿Te parece que...? Venga, a cambio y corto, y a remover y remover, ¿eh? Hasta que esté ahí, bonico el color y hecho. Mirad. Llevo 4 minutos. Así, pues unos 7-8 minutos, ¿eh? Voy a estar así, removiendo, pues, otros 4 minutejos. Ya se va notando la textura, ¿eh? Ahí, a fuego medio, ahora ya, ¿eh? Ahora ya sí. Ahora ya a fuego medio, más o menos. En el 6 o el 7 lo tengo puesto. Y removiendo, ¿eh? Que se repartan los sabores. El color rico rico que tiene que coger. Y venga, pues nada, ya sí. Espérame. Otros, ya digo, 4 minutejos. Y ya nos lo comemos, ¿con qué? Con un huevo frito. Migas de coliflor. ¡Hey! One and eighty, one son. Chupi pa' ti, chupi pa' mí. ¡Ja, ja, ja! Mirad. ¡Madre mía! ¿Eh? Cómo me salen los huevicos de bien. No me ha quedado esta vez como a mí me gusta todo esto así. Como muy poco hecho. Pero fijaros a la plancha, ¿eh? Que le saco hasta puntillica. Como dicen los profesionales. En fin. Vamos a probarlo. Que me muero de las ganas. Voy a romper el huevo así un poquito, ¿eh? Mira. Ahí está. Ni tan mal. Cogemos un poquito así de cada. Que para eso he dejado el huequino. Porque si no digo, a ver cómo lo cojo. Porque se me ha panzurrado el huevo que lo que no está escrito. Ahí. ¡Ah! ¡Una! Yo de verdad. ¡Ay! ¡Qué cosa más rica! ¡Mmm! Sabéis que yo no soy mucho de verdura. Porque lo sabéis. Pero es que es de reconocer que tiene un pedazo de sabor. ¡Qué alucinas! ¡Ah! ¡Junga! ¡Mmm! Me encanta, ¿eh? Me encanta. En fin. Hasta aquí la red de Tuki de hoy. Espero que te haya gustado. ¡Canta conmigo! Suscríbete. Dale a like. Tócame la campaña. La larapapunch. Y olés. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Ahora un cachopano aquí. ¡Madre mía! Me quedo muerta.